Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Walmart1988. Por aquí les traigo la información de este centavo de 1989. Como podemos ver, la moneda se encuentra certificada por la compañía Professional Cognitive Service y tiene un grado MS65RD. Este es el centavo, si le prestan atención, es el centavo del video pasado. Esta pieza es un error de acuñación, ya que se acuñó en un metal que era para monedas de los años 70's a principios de los 80's y son para monedas antiguas, ya que anteriormente las monedas pesaban de un centavo, pesaban 3.10 gramos y cometieron un error cuando hubo un cambio. Esta moneda, la normal, la común, tendría que pesar 2.50, pero ahora se están encontrando errores de estas fechas con 3.10 gramos, que quiere decir que utilizaron el planchet o el círculo de metal erróneo. Así es que esta pieza, como pueden ver, se vendió por aproximadamente 3.525 dólares en la compañía Stacks & Bowers. Así es que si ustedes tienen una que pesa 3.10 gramos, por favor, mensaje. Y esto solo aplica para monedas del 83 hasta el 2024. Así es que los espero y los leo en los comentarios.